Buenas, pues una vez que ya tenemos controlados los movimientos de las fichas, vamos a aprender un nuevo movimiento que hace el rey, que es en el roque, el roque consiste en que cuando faltan estas fichas o estas por este lado, el rey puede hacer un movimiento especial que consiste en que en el roque corto el mueve una y dos veces y en el mismo movimiento la torre se coloca aquí, y eso sería el roque corto. En cambio también podría hacer en caso de que no estén las fichas de por medio en el roque largo, que consiste en mover una y dos veces y la torre se colocaría aquí. El roque por otro lado tiene la peculiaridad de que no se podría hacer en el caso de que 1 el rey haya estado en jaque, 2 el rey se haya movido, 3 la torre se haya movido, 4 algo esté dando jaque en el movimiento que va a hacer el rey, es decir, si se están dando jaque en esta posición o en esta, no se podría hacer en el roque. Y por último, evidentemente tampoco se va a poder hacer en el roque en el caso de que el lugar al que vaya a caer el rey esté en jaque, en el caso de que la ficha esté dando jaque en esta pieza, no se puede colocar el rey porque estaría muerto. Y esas son las 5 casos en los cuales no se puede hacer esta técnica denominada el enroque.